Y se viene dando toda una movida que es esto de los hostels, estos alojamientos que en la ciudad de La Plata en su mayoría son para estudiantes, son para intercambios culturales. En Capital Federal es también muy usado por los trabajadores, pero hay uno que es novedoso y es en la ciudad de Berizo, es el Hostel para Pescadores y quien ha tenido esta iniciativa es Sofía Arisco, espero estar pronunciando bien el apellido porque ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay una H, hay una W, hay una Y, hay una S, una Z, una K dentro de esto que si yo resumo en letra es Arisco. Así que ya la estoy saludando, bueno que me diga ella si pronuncie bien el apellido y vamos a conversar sobre este Hostel para Pescadores que por lo pronto, digo, está bueno, como uno a veces hay alguna gente que sabe irse a Magdalena, digo, que ahí si bien no hay hostel hay unas cabañitas, digo, esto cuesta 100 pesos por persona la habitación y la doble 140, así que bueno, digo, por ahí está bueno, en vez de ir y venir te quedás un fin de semana ahí en la costa pescando en Berizo donde hay muy buena pesca. Sofía, este, muy buenos días, y digo, y pregunto, Arisco, así. Buenos días, es Javrisko en realidad, es polaco, pero sí, acá lo pronuncian como quieren, en realidad está bien, ya estamos acostumbrados. Y te pregunto esto, digo, de qué, digo, bueno, Berizo es nada más y nada menos que la capital del inmigrante. Exacto. ¿De dónde, digo, de qué nacionalidad es...? Es polaco, nosotros tenemos descendencia polaca, sí. Bien, este, bueno, contanos un poquito sobre esta iniciativa, este Hostel para Pescadores, bueno, ahí que está en Berizo, porque has armado en Berizo, ¿no? Sí, en realidad, nosotros lo armamos, empezamos aproximadamente hace un año y medio a armarlo, y lo que ayer yo comentaba en esta nota de que en realidad no es solamente para pescadores, pero lo que nos sorprendió mucho fue que el 90% de las primeras consultas eran relacionadas a la pesca en Berizo, que en realidad era uno de nuestros mercados, pero no pensábamos que era tan fuerte. También no coincide que junio, julio y agosto son los meses más fuertes de la Corvina, que todo eso nos fuimos enterando paso a paso con el andar del Hostel. ¿Y cómo se te ocurrió armar esto? Digo, que ahí en la calle Río de Janeiro, en Berizo, esto que es una casa antigua reciclada, digo, cómo se te ocurrió y cómo es el lugar, ¿no? Exactamente, nosotros, mi papá en realidad, Eduardo Aurisco, hace aproximadamente 6 años compró la casa, tenía ganas de poner algo, él es odontólogo, así que ya estaba pensando en su jubilación, en cambiar un poco de rubro, iba a poner algo gastronómico, bueno, después pasaron varias cosas en el medio y yo me recibí de licenciada en Administración Hotelera, estudié en la Universidad de Quilmes, y bueno, nada, lo hablamos un día tomando unos mates, así bien casera la charla, y salió, se lo propuse, a mí la gastronomía mucho no me interesaba, y bueno, lo hablamos, la verdad que no entendía mucho lo que era el Hostel, así que entre los dos yo traté de desasnarlo un poco, igual que con toda la familia, ¿no? Y bueno, y surgió la idea, en un primer momento tampoco pensábamos bien el mercado, era más que nada lanzarnos algo, a una empresa familiar, y bueno, la verdad que Berizo tampoco tenía ningún hospedaje, o sea, somos los primeros, si bien existe un hotel en la Isla Paulino, así que nada, y la verdad que las respuestas que nos dieron fueron fantásticas, por el lado de la municipalidad, por el lado de la gente de Berizo, y bueno, también por nuestros colegas, ¿no? Te pregunto esto, digo, claro, vos cuando ya lo tuve que desasnar, vos estabas en la punta, en la cresta de la ola, digo, de cosas, digo, ahí de hotelería, bueno, y claro, tu papá estaba en lo tradicional. Nada, claro, sí, hicimos un curso de posgrado juntos para que él se... Nada, la verdad que es una persona muy, no sé cómo decirlo, adaptativa, muy... Le gusta ir siempre para adelante. Había, estábamos. Y le gustó más esta propuesta que era medio rara, porque acá en Berizo, viste, no había nada, yo ya tenía experiencia, y bueno, aparte estudios. Y está bueno, y toda la familia se copó, mis amigos, mi novio, todos. Bien, y contaros esto, digo, ¿qué servicios tiene esto? Sí, nosotros contamos con dos áreas, sería, tenemos las habitaciones cuádruples, que si el valor es 100 pesos, con baños compartidos, tipo vestuario, incluye desayuno, servicio de toallas, sábanas, y bueno, después el uso de las instalaciones del hostel, que tienen una cocina equipada por si se quieren cocinar, que eso es lo que usan mucho, viste, hacerse un asado o comer en compañía. Y después tenemos otra área que es un poco más privado, son habitaciones dobles, con baños semiprivados, que también tienen los mismos servicios. Tenemos wifi, obviamente internet, cable, y esas cosas. Bien, digo, porque, a ver, a ver si, digo, vos, este, digo, de esto obviamente sabes mucho más que yo, pero a ver si, digo, si yo estoy bien orientado y vos ampliar, o digo, el hostel, digo, también es una forma distinta, digo, de buscar un lugar donde parar, es una forma más comunitaria, digo, de más comunicación, más solidaria, ¿no?, una cosa así. Sí, el hostel en realidad está orientado a ese tipo de mercado, ¿no?, a alguien que le guste compartir, que le guste, a ver, no sé, nosotros nos juntamos en la cocina y es capaz que se juntan gente de distintos lugares, se toma un mate, se presta para una charla, un partido de truco, eso. Es totalmente distinto a la hotelería convencional, ¿no? Obviamente, en la hotelería cada uno se va a su habitación, comparten como mucho el lugar de desayuno, pero nada más que eso. La verdad que pusimos esto porque también era lo que nos daba financieramente y por la estructura del lugar, pero la verdad que ha puesto un 100% a este tipo de hospedajes en un futuro porque es mucho más, va, qué sé yo, vuelven los pescadores a las 6 de la tarde y cuentan sus anécdotas, nos sacamos fotos, nos muestran los pescados y se cargan entre ellos y se prepara la cena, está bueno, qué sé yo. La verdad que se arman lindas charlas y un lindo ambiente, ¿no? Y, digo, dentro de esto, digo, si a ustedes también, digo, tienen ahí algún servicio mínimo de guía turístico, de guía de pesca, también complementan con eso. Claro, sí, estamos trabajando en conjunto con el sector de producción de la Municipalidad de Berizo, tenemos también un chico trabajando que es licenciado en turismo y, bueno, estamos tratando de encaminarlo, porque Berizo nunca fue pensado concretamente como un destino turístico, estamos viendo que hay mucho mercado para eso, así que estamos trabajando de a poco, un poco nosotros que somos jóvenes y estamos con todas las ansias, ¿no?, de trabajar. La verdad que se creó un grupo increíble de trabajo, somos todos del ámbito, somos dos licenciadas en Administración Hotelera y uno en Turismo, así que, nada, queremos trabajar en un primer momento porque estamos recontraentusiasmados y proponer a Berizo como destino turístico, porque nosotros, que llamamos Berizo, somos todos de acá y, nada, queremos lo mejor para Berizo. Igual que Ensenada, que creció un montón con eso, estamos trabajando también coordinados con el Hotel Querondí de Ensenada, la verdad que nos abrieron las puertas, nos dieron una mano enorme para orientarnos un poco, así que genial, me parece. Bien, sí, digo, aparte, digo, conté molesto a la audiencia, digo, hay lugares, digo, del mundo, caso España, que te dicen, esa piedra fue la que estuvo sentado el sí campeador, digo, Berizo, aparte de ser la capital del inmigrante, tiene la fiesta del vino de la costa, digo, se puede decir que prácticamente que es una de las capitales del peronismo, digo, si tienen lugares, digo, si tienen lugares, digo, para armar y mostrar cosas también, digo. Creo que tenemos muchas cosas por ofrecer, demasiadas, pero falta como, viste, una estructura, o sea, armar algún tipo de producto para que se pueda ofrecer, pero bueno, de a poco, de a poco, porque la verdad que, bueno, la mayoría son, como nombrás recién, hay una cooperativa de la costa que hace paseos a los viñedos, tenemos también, bueno, la isla Paulino, lo que pasa es que es toda gente privada que organiza cosas en separado, lo único que falta es juntarnos y proponer algo para que nos sirva para todos, Taria, esa es la idea, o sea, de acá a corto plazo, armar algo un poquito más concreto, básicamente. Bien, digo, ahí te pregunto esto, digo, pregunta cómplice, si querés, digo, ahí dice habitación doble, 140 cada uno, digo, y también, digo, tenés ahí cama de, tenés cama de dos plazas también, por si alguno, digo, no, después pregunto esto, digo, por, digo, alguna escapadita ahí, media clandestina. Sí, sí, nos han preguntado, creo que de 10 preguntas, 3 son las que nos estás haciendo vos. Sí, la verdad que nosotros, el horario administrativo en realidad es de 7 de la mañana a 11 de la noche, a las 11 de la noche entra un sereno, que es depende, viste, no sé cómo decirlo, pero depende la calidad de gente que venga a la noche, tampoco queremos que se preste a confusión, pero sí, obviamente. No, no, digo, no me refiero en esos términos, me refiero, digo, parejita quiere pasar un fin de semana, digo, tiene... No, seguro, seguro. No me refería, digo, a dos horitas de clandestinidad, digo, me parece que hay otros lugares para eso. Seguro, no, pero te digo que nos, qué sé yo, el hostel, o sea, la palabra hostel, si bien es una S de diferencia, es como que la gente le, no sé, le cuesta, o todavía no está muy empapada en el tema, entonces nos hacen ese tipo de preguntas y nada, nosotros nos reímos y comentamos, o sea, lo explicamos bien. Bien, Sofía, estoy pasadito dos minutos del informativo, digo, para cerrar la nota, bueno, los medios de comunicación con ustedes, por favor. Sí, tenemos un número de teléfono, 461-7723, si no, nuestra página web, www.hostelberizo.com.ar y nuestro mail es consultas arroba hostelberizo.com.ar Bien, che, lo mejor y me encantó la nota. Ay, bueno, muchas gracias, y venite a dar una vuelta si lo conoces. Bien, bueno, bárbaro. Sofía, que tenga muy buenos días. Muchas gracias, muy amable.